¿Por qué todo el mundo está comentando algo acerca de la nueva película de terror, Háblame? ¿Es tan buena como dicen? ¿Realmente da miedo? ¿O simplemente es otra película más del montón? Lo primero que debes saber de Háblame es que fue hecha por los hermanos gemelos y youtubers australianos apodados Raka Raka. Su canal, con casi 7 millones de suscriptores, se dedica a hacer pequeños videos de terror, acción y comedia con mucho gore y sangre falsa por doquier. Extrañamente, su primera película Háblame es todo lo contrario. Una historia dramática con situaciones que podría experimentar cualquier adolescente, lo cual la hace más realista, provocando con ello un interés que ha trascendido el círculo habitual de críticos y especialistas. Háblame nos presenta a Mia, una adolescente que se encuentra lidiando con la muerte de su madre, la cual una noche decide involucrarse con otros jóvenes en un peligroso juego donde una misteriosa mano embalsamada abre las puertas del mundo de los muertos a quien decide tocarla. El drama comienza cuando un menor de edad decide jugar con el artilugio y experimentar en carne propia lo que nosotros le llamamos que se te suba el muerto. Este evento cambiará radicalmente la vida de nuestra protagonista y sus amigos, al grado de no saber qué es real y qué no. Háblame o Talk to Me en inglés, costó 4.5 millones de dólares y ya recaudó casi 30, así que se puede considerar un éxito total. Y más porque apenas es el debut de los hermanos Danny y Michael Filippo en las ligas mayores del cine. Ya que a pesar de la experiencia en YouTube y participar en largometrajes como Babadoc y Cargo, los australianos no tienen una formación en cine como tal, ya que nunca estudiaron la carrera. Cabe destacar que los respalda A24, una de las casas productoras más grandes de terror y películas dramáticas, responsable de éxitos como Todo en Todas Partes al mismo tiempo, El Faro y El Legado del Diablo, entre muchas otras. Los jóvenes youtubers y directores dicen que se inspiraron sin duda en El Exorcista, película de culto y terror por excelencia, pero también en el director surcoreano y creador de Parasite, Bong Jung-ho, esto para lograr hacer una mezcla capaz de contar una historia, sumergiéndose en la comedia para luego pasar al drama y finalmente al horror. Háblame en lo particular, a mí no me dio miedo, pero digamos que sí me impresionaron algunas escenas y me mantuvo intrigado de principio a fin. En especial me gustó la escena del chico de 15 años que pierde el control en medio de una especie de trance. Posiblemente aquí en Latinoamérica ya estemos un poquillo curado de espantos por todas las atrocidades que ocurren en nuestro país y en nuestro continente, pero definitivamente la película se merece un ocho cerrado por la buena actuación de sus protagonistas, la simpleza de su guión, pero la genialidad única de estos youtubers para mostrarnos elementos que ya hemos visto en otras películas, incluyendo por ejemplo Sexto Sentido, pero que aquí están muy bien ejecutados y de manera bastante ágil para no aburrirte. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta película y dime si igual que a mí te dio curiosidad visitar el canal de los hermanos Raka Raka, que por cierto te lo dejo allá fijado en el primer comentario por si quieres conocerlos. Si te gustó el video déjame tu like, comparte, guarda el video y no olvides suscribirte al canal activando esa campanita que está ahí abajo. Yo soy Inés y agradezco si deseas apoyar mi trabajo creativo dejándome un super chat vas a ver allá el signito con un corazón de pesos que está en los comentarios. Que la omnipresencia esté con ustedes. Chao, bye.